Los habitantes del municipio de Santa Rosa de Cabal recibieron con gran acogida los candidatos a la Alcaldía y Gobernación de Risaralda, demostrando así su apoyo a sus propuestas de campaña. César Augusto Franco, candidato a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal por el Partido Conservador, dice que trabajará fuertemente para recuperar la fe en los funcionarios públicos y brindarle mejor calidad de vida a los habitantes. Vamos a recuperar la fe en lo público. Vamos a trabajar duro durante estos cuatro años con la bendición de Dios en el proceso de restablecimiento moral y administrativa de esta querida ciudad. El candidato a la gobernación de Risaralda, Diego Naranjo, confía que con la llegada de César Augusto Franco a la administración se podrán subsanar algunas necesidades que posee la población y recuperar la buena imagen de la administración municipal. celebramos con muy buena energía la aspiración y la entrega de la bala al doctor César Franco, que es un hombre que hoy tiene claro el panorama que tiene Santa Rosa en lo institucional, en lo político, en lo administrativo, tiene la experiencia del recorrido y me parece que en su discurso está interpretando el sentir de los santarrosanos para devolverle la fe y la esperanza a este municipio que hoy requiere de un gran impacto en lo ejecutivo, de un gran impacto en lo administrativo y un gran impacto en combatir la corrupción, me parece que hoy vemos en César una posibilidad inmensa de acompañarlo y esperamos poder acompañarlo desde la gobernación.